Su nombre es sinónimo de república. Nació en Granada, en cuya universidad ejerció de profesor de derecho mercantil. También ha ejercito de notario y abogado. En su día redactó una constitución democrática para Guinea Ecuatorial que no entró en vigor. Su oposición a la dictadura y su incansable defensa de la república le han costado campañas de difamación, procedimientos, detenciones, atentados, encarcelamientos, una historia. Antonio García Trevijano, bienvenido. Buenas noches Jesús. ¿Usted sigue esperando para ser el presidente de la república? Nunca lo he pretendido. Eso fue también campañas que hacen, que para mí sería un inmenso honor, pero jamás, yo nunca he aspirado a cargos. Si lo hubiera querido, si yo hubiera buscado cargos no tenía más que haberme dejado querer. Si conoce, todo el mundo conoce la amistad, empezando con el rey, con la amistad íntima que tenía con él. No tenía más que dejarme querer y hubiera sido lo que hubiera querido. Pero yo los cargos... ¿Era amigo del rey? De Juan Carlos. Pero si íbamos con la misma chica y en el mismo coche me pedía, se veamos juntos en Zaragoza. Claro que sí. Pero pasó que traicionó a su padre. Y yo no se lo he perdonado. No porque yo fuera partidario de la monarquía. Porque yo no perdono ninguna traición. Ni un amigo o un amigo, ni un familiar o un familiar. La traición para mí es el pecado más grave que hay porque ataca directamente al principio fundamental de la humanidad, que es la lealtad. Hay un filósofo norteamericano, muy importante del siglo pasado, que sitúa a la libertad, a la lealtad, como la madre de todas las virtudes. Pero el padre le cedió el camino. No, de ninguna manera. Eso es lo que han vendido aquí, eso no es verdad. Eso lo conozco yo mejor que nadie. Porque yo he escrito la carta de Juan Carlos, perdón, de don Juan, de su padre a Juan Carlos, cuando aceptó la sucesión que le ofreció Franco. Que también era usted amigo del padre. Muchísimo. Hasta el punto que él me llamó por teléfono. Para el día 16 de julio, yo iba a salir para comillas de verano, me llamó por teléfono a él directamente. Diciendo a Antonio, ven que lo peor ha sucedido. Y digo, tengo una carta del número uno. Y yo entendí que era Franco. Si puedes venir, digo, ahora me voy. Me fui y me encontré primero con la carta de Franco. Y al día siguiente por la mañana, la carta de su hijo. Franco diciendo, querido infante, he nombrado tal, tal, tal a Juan Carlos. Y la segunda le decía, querido papá, he aceptado para salvar a la monarquía. Y yo, me pidió don Juan que lo hiciera y lo dice, y lo sabe todo el mundo, pero se lo cuento. Yo hice el borrador de la carta, de la contestación a Franco y a Juan Carlos. Y eso lo selló delante de mí con lacre y se lo entregó al embajador para que la mandara. Y salvó a la monarquía. ¿Cómo? Salvó a la monarquía. A una monarquía sin honor no es salvarla. En la carta a su hijo le decía, ¿qué monarquía vas a salvar? ¿Una monarquía sin honor? Eso no es una monarquía. La república... Para usted el fin no justifica los medios. De ninguna manera. Los medios tienen que ser homogéneos con el fin. Ajá. De todas maneras, usted es republicano. Soy republicano, repúblico, más que republicano. ¿Repúblico? Sí, porque la republicano es algo pasivo. Que se recibe, se es. Mientras que repúblico es algo activo. Es el que funda la república. ¿Le parecería bien Anguita como presidente de la república? Anguita, como sabes, es un buen amigo. Es una persona llena de sentido común. Pero tiene una ideología de la igualdad que no comprende tampoco lo que es la libertad política. No, no, no. No creo que fuera un presidente aconsejable. Porque no sabe lo que es la libertad política. Deme un nombre para presidente de la república en España. Para eso tendría que tener la república antes. Hombre, pero usted entra fichado, ¿no? Jóvenes sí, pero de personas de mi generación, que quedamos muy pocas. De mi generación quedamos muy pocas en la acción política. Yo estoy en la acción política. No en la oficial. ¿Y republicanos quedan pocos? No. Repúblicos están empezando a florecer. Y republicanos existen más de los que se creen. Pero el pueblo español es muy oportunista. El pueblo español perdió el valor en la guerra civil. Ahí fue un heroísmo por ambas partes. Pero ya el pueblo español está acobardado. ¿Qué no le gusta del pueblo español? Su cobardía. Es cobarde. Acepta ser la servidumbre voluntaria. Sigue a los partidos. Votan 10 millones a otros días. Como dan, da igual. Lo mismo que votaron a Franco. Si a Franco es que yo no puedo olvidarme que a Franco lo votaban más del 50% de la votación con muchísima ilusión y con mucho gusto. El resto lo votaría por miedo. Pero más de la mitad apoyaron al franquismo. Más de la mitad ahora apoyan a la monarquía. Y mucho más de la mitad apoyarían a la república si viniera. Los pueblos son oportunistas. Y no se le puede seguir que sean héroes. Entonces, ¿usted ha conspirado? Bajo Franco continuamente. ¿A todas horas? A todas horas. Día y noche. Y en todos los terrenos. Después de Franco no. Y además es muy alentador. Es decir, la conspiración te da una fuerza vital enorme. Aprende a no tener miedo. A desafiar todos los riesgos. Permanecer tranquilo ante las mayores adversidades. La clandestinidad es una buena escuela de hombres. Y de mujeres. España ya no llegará a ser republicana, ¿verdad? Sí. Yo estoy, creo que sí, seguro. Esta monarquía no puede durar. Es usted el alcoyano, ¿eh? No, pero tengo... No depende de mi voluntad. El alcoyano era cuestión de voluntad. En mi caso es de previsión intelectual. Es de percepción del futuro. Pero, ¿en qué cambiaría España si fuera republicana, don Antonio? Sería más digna. Tendría más dignidad. Ganaría la dignidad. La estimación de sí misma. Porque hoy todos los que votan y todos los que... La monarquía en el fondo se desprecian. Porque saben que no tienen valor para proponer otra cosa. Pero, ¿cómo va a ser normal que estén los españoles votando? Yo no he votado nunca. La única vez que voté en mi vida fue el referéndum de la OTAN. Porque podía decir que no. Pero yo no he votado nunca. Nunca he votado. Nunca. Ni con Franco ni Cahora. Ni una sola vez. Pero, ¿cómo voy a votar algo que yo sé que es falso? Si es falso. ¿Cómo? ¿Votar a quién? ¿Votar a los partidos? ¿Pero quiénes son los partidos? ¿A qué son sus superiores? ¿A los ciudadanos? ¿Pero qué se creen? ¿Por qué tienen ellos unas facultades que los ciudadanos no tienen? Y ahora los más inteligentes reformistas, los periódicos, que todos sabemos, los que piden primarias para el PP, no se dan cuenta de la ofensa tan gravísima que están haciendo a todos los españoles. Ah, de manera que le damos primaria a un partido, lo que le negamos a los ciudadanos. ¿Pero esto qué es? Esa vergüenza, eso es indigno. Pues una república no permitiría esas indignidades. Porque se diría, eso es indigno. Menos mal que pronto tenemos las vacaciones. Sí. Hombre, en Brasil hay un refrán, un dicho, no un refrán, muy bueno. Se dice que Brasil es tan rico, tan potente, que crece mientras los políticos duermen. Sí, sí. Sí, también en Argentina se dice que... Pero fue el origen fue Brasil. Que lo que estropean los argentinos durante el día lo arregla Argentina por la noche. Eso es parecido. Porque todo crece de una manera maravillosa. Eso es parecido. Porque Argentina es maravillosa. Pues en España, el crecimiento económico de España es fruto de los españoles, no es de los gobiernos. Claro. Es del que trabaja, es de las empresas. Pues en España, el crecimiento económico de España. Gracias por ver el video.